¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a las 4 a las 4, información en 120 segundos, ya soy David Armenta, comenzamos. Guerrero, repito, es un estado con una enorme riqueza cultural y vamos a seguir trabajando de la mano precisamente para que ese legado y para que esa riqueza que tiene nuestro estado, pues sea reconocida a nivel nacional e internacional. Al celebrarse la semana académica y cultural dedicada al general Vicente Guerrero Saldaña en el municipio de Tixla, en el marco del 241 aniversario de su natalicio, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda recalcó la importancia de conservar el patrimonio cultural como parte de la identidad de los guerrerenses. La cultura es algo fundamental, necesitamos tener un pueblo orgulloso de sus raíces, un pueblo que conozca de dónde viene, un pueblo que sepa hacia dónde va, que nunca se nos olvide nuestro origen, que nunca se nos olvide nuestras raíces, que son hermosas, que tienen una gran historia. En Chilpancingó, la Secretaría de Salud realizó el torneo de fútbol Acción sin Adicción. Participaron estudiantes de nivel medio superior de la región centro, actividades que se suman a las campañas preventivas en los centros educativos, hospitales y centros de salud, así como a las campañas en medios digitales y la distribución de trípticos en stands informativos. En reunión de trabajo, la Cedepia y la SICAEXO tuvieron un diálogo con habitantes y autoridades comunitarias de 15 localidades de los municipios de Emetlatónoc, Cochoapel Grande y de la localidad de San Juan de los Llanos, del municipio de Igualapa, en la que se acordó darles continuidad a los proyectos de obras sociales en beneficio de la población de las regiones Montaña y Costa Chica. En la capital del estado, la Secretaría General de Gobierno, en reunión con la CFE, evaluaron las obras en proceso y proyectos de electrificación en la región Montaña. Comprenden la instalación de infraestructuras eléctricas en zonas rurales que carecen del servicio, explorando alternativas como la implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica. Guerrero es la entidad con mayor inversión para la realización de estas obras a nivel nacional. Gracias por su compañera en esta tardesita de martes. Llegamos al final de las 4 a las 4. Yo soy David Armenta, nos sintonizamos el día de mañana.